Aquí se planta un ranchero, que alegre les va a cantar, que alegre les va a cantar, aquí se planta un ranchero. Y esto es Compa Mau. Y esto es Compa Mau. Ay la la la, ay la la la. Para ella mi amor entero, se lo de si pasará. ¡Qué bonito de esa fata de raza! 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 También soy muy buen vaquero, para eso de mandanear. Ay la la la, ay la la la. También soy muy buen vaquero, para eso de mandanear. ¡Qué bonito de esa fata de raza! ¡Qué bonito de esa fata de raza! ¡Qué bonito de esa fata de raza! Ha sido mi profesión, ha sido mi profesión Enamorar a rancheras, morenitas y otras buenas Calman toda la atención Cuando quieren piedaderas, entregan el corazón Ay, la, 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 la Cuando quieren piedaderas, entregan el corazón Y como rico Ahí está que es natural, se ve y se observa Esa crema de juegos pirotécnicos Composta hoy para ustedes, de la más que chula Bueno, más Para salir el lucero Cante el pájaro silvestre Cante el pájaro silvestre Para salir el lucero Estoy llenando de un ranchero Que al asiento en el machete Que al asiento en el machete Va a trabajar al potrero A veces este ranchero Se creeran desilusiones Se creeran desilusiones A veces este ranchero Lo te trapará calzones Pero avientas el sombrero Bueno, avientas el sombrero Voy a irlo a tocar los ores Que al asiento en el machete Que al asiento en el machete Que al asiento en el machete Por su tierra la labora Es su tierra De su tierra la labora El ranchero es campesino 12 sendera su destino ¿Por qué ilumina la aurora? ¡Por qué ilumina la aurora! Las tierras de un potosino Y estamos de regreso, claro que sí, en esta bella noche. Qué hermoso, qué hermoso ver la gente bailando. Bailando el ritmo de Guapaguito Guasteco. Levantando polvarela, compadre. Así que seguimos con más de Mitro 2T, la gente hermosa de Guapaglia. Y vámonos con algo movilito, compadre. Al ritmo, al ritmo de ver que tenga toda la gente que se acompaña. Aquí en la tinaje de los viejos patronales. Así que vámonos para acá, parejita, el baile. Y aunque se deja ver la pista, ahora sí, vénganse. Vénganse a bailar y eso es. El final de amor es grátalo para el mundo. La nueva esencia Guapaglia. Nos entregamos la bella de Guapaglia, compadre. Con esas lindas damitas que estamos bailando con todo. Y nada más. Qué bonito. Hasta en fila. Ey, 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 ey. Y tú, no entornado. La moda la celebraban en la cena del Coyote, la moda la celebraban en la cena del Coyote. Pensaban los bocolotes, cantando bienes y sotes, andaban en borraizotes. Cuando llegó este colote, cuando llegó este colote, al poner ese pintote. ¿Cómo dice? Y hoy se casó el... Coyote, la moda la celebraban allá por la Rúmbo Rosa. La moda la celebraban allá por la Rúmbo Rosa. ¡Coyote, mamá! ¡Allá por la Rúmbo Rosa! 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 Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su barfaro, robado pero comprado Compado por su dinero, aquí se quito el sombrero Aquí se quito el sombrero, aquí se quito el sombrero Y dijo su compañero ¿Qué creen que le digo? Pero bien fuerte, comadre, bien fuerte Todos, todos Y hoy se la suel Con la brana famosa La bola se le graban Calla con la rumorosa La bola se le graban Calla con la rumorosa ¡Vamos! La bola se le graban ¿Y qué creen? Hoy se casó en Cuyinacochía Con una roca famosa la boda la celebraban, allá por la rumorosa Continuamos a pares disfrutando esta bonita fiesta que la tenaja Con una roca famosa la boda la bella Con una roca famosa la boda la bella Por favor, por favor, por favor Aquí ya nos ocupamos la cámara de humo Ahora sí Y esta morrita me molora con mil ocho días de su cumpleaños ¡Hola! Y esto es... Conta mal Y esa morrita la volada por el ranchero le llevo serenada ¡Hola, Josco! Le dijo quiero todo contigo Lo dio el besito y fueron a cotorrear Y esa chiquita esta bonita y esa boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, humo y cigarro Y vamos para mí Y vamos para mí Y vamos para mí Y vamos para mí Y afortunado para los amores No hay duda Pues así era mi amor Pero en la truca para dar la vuelta Bien vecindito para salir a bailar Y ya me despido dulce paloma Dele que tengo este grado su aroma Ya nos veremos a la canción detrás Dele que tengo muchas cosas de chorrar ¡Y baile la San Goloquerito! Compa Mau Súbale Por eso ella trae Su besidito Su vestidito, a chaco le gusta ab pued屁ans al grotes. Por eso le trae su voz Velez a bailar pegado al ritmo de la tambora Azul cammonté al violi metros de mi cantita dora Y le gusta bailar pegado, al dejo de la tapora A su amor, dale olivote, mi cantita mora Y le gusta bailar pegado, al ritmo de la tapora Porque al igual que mi chata, mi seré de bailadora Y le gusta bailar pegado, al ritmo de la tapora Porque al igual que mi chata, mi seré de bailadora Ahí está, compañero, qué chulada de gente, bien bailadora Qué gusto, qué gusto, estamos hablando, qué chulada de gente Bien contentos que lo estamos pasando A ver, compañero, este día, esta noche, ahorita, compañero Para conocerle estos y más semitas Bueno, compañero, compañero, también han venido una cumbia Para el delegado, el delegado ya del doctor, un saludazo Allá del delegado del doctor, una cumbiecita Bueno, que la conocemos, compañero Bueno, compañero, que la conocemos después de esta dormidita Y con las manos, para la policía, que ya no tiene nuestro amigo La docena bella, bueno, docente, compañero Vámonos, de las inmortales, compañero De los pacientes, criminales Para que la bailen, dice Y en las cumbres de un verde mesquine Tristemente cantaba un filmero Y de ciencias cantar están tristes Como daría un amor caicionero Por lo poco que puede detenerle Son sus penas igual que las frías Porque yo pensé que quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, 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 viene mi vida Y la que sufrió, por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda mi vida Por lo pasado, Dios me perdono Y esto es tuya Una palomita blanca De piquito colorado De piquito colorado Ayer yo lo vi, yo ando En las cumbres del Guayamo Por rojo, por rojo Por rojo, por rojo Que cantaba el palomino Por rojo, por rojo Que volvieras un grito Y esto es tuya Por rojo, por rojo Gracias por ver el video.